En caravana llega noche a visitarte Pues tú me gustas y yo quiero levantarte De mi pechera sacaré cartas de amor Y un rafagazo de besitos yo te doy Si te preguntan y te dicen quién es él Yo soy el capo del amor en el cartel En mi vida noche mi ropa camuflajeada Y no lo pienses que mi ropa está brindada Si llego tarde yo no te pongo pretextos Fue 5-7 ahora estoy en tu terreno Cuando me miran en la calle tus amigas Dicen que el guapo tiene mucha valentía Y si de lejos me alcanzas a ver un cuerno Son los que pongo atrás en mi terreno Encomicada te llevaré hasta un lugar Donde te haga el amor sin descansar Mi gente brinca a la hora que yo les digo Por si me sale un chapurín muy atrevido Lugar teniente cúpido es ahora de mí Yo soy el capo del amor y tú pa' mí